La noticia fue aplaudida por muchos. La directora regional de Cultura, Teresita Bravo, informó que una cadena internacional de noticias incluyó al complejo arqueológico Chan Chan dentro de una lista que fue denominada los 20 sitios espectaculares del Nuevo Mundo. La designación pone a la ciudad en el ojo internacional si hablamos del sector turístico. Chan Chan ha sido reconocido como los sitios más espectaculares del Nuevo Mundo. Nuestras civilizaciones gestaron aquí la ciudadela más grande de barro del mundo. Debemos estar contentos todos, unirnos para seguir apostando para que nuestra ciudadela esté mejor, en mejores condiciones. Sin embargo, existen algunos inconvenientes que no podemos tapar con un dedo. El principal y que está a la vista de todos son la basura y el desmonte que son arrojados indiscriminadamente en los alrededores del complejo y también está la presencia de invasores en el lugar. Empezar una muy buena dinámica de trabajo con sus constructores, con todos los agremiados, para que ellos cuiden de no botar también sus desmontes en la vía de evitamiento. Siempre hay un problema de persistencia porque se habituaron, se han vivido ahí, pero también hemos estado en contacto explicándoles de qué se trata y yo creo que con la fuerza nada vamos a lograr. Entre otros asuntos que se tienen que resolver, la Dirección Desconcentrada de Cultura espera que pronto el Ministerio del Sector confirme el presupuesto para que Chan Chan siga creciendo tanto en su organización como en su investigación. Gracias por ver el video.